El Mes de la Marimba rendirá tributo al Instrumento Nacional con presentaciones y espectáculos gratuitos, organizados en escenarios como la Escuela Nacional de la Marimba, la Plaza de la Constitución y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Para más información visite www.mcd.gov.gt y las redes sociales del Ministerio de Cultura y Deportes. Ministerio de Cultura y Deportes